Atención, mundo independiente. 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 No vamos a decir nada todavía. Atención, solamente atención. Atención. Me llega una información que la estamos chequeando. Que la estamos chequeando. Y que tal vez antes de que termine el programa podremos contar si es noticia o no es noticia. ¿Cuándo se reúnen Moyano y Holán? Está ansioso, ¿qué? No, no, lo pregunto porque viste que... Holán dijo, me tengo que reunir con mi presidente. Hoy, hoy, hoy. Bueno, creo que están reunidos. Ahora, pensé que era la noche. O creo que se terminó la reunión. Ah, mirá. No sé por qué yo me configuraba que esas reuniones son de tarde o de noche. Por eso lo pregunté. Sí, yo también. No pensé que era importante. Bueno. Podemos confirmar que Holán ha dejado de ser el técnico independiente. ¿Se fue? Holán, no. Lo echaron. Lo invitaron a que se vaya. Bueno, lo echaron. Bueno, bueno. Se echaron. No sé cómo han sido los términos, no sé. No, no, pero digo, claro. Lo único que me cuentan... Yo dije ayer, y vuelvo a repetir lo que dije yo ayer, ¿no? Que pensaba que Holán, la única manera que se podía ir independiente era que él decidía irse por cualquier cosa. Lo evaluamos dentro de esa imaginaria reunión, imaginaria para nosotros, digo. Pensé que... Que Holán pudiera pedir una cantidad de condiciones y que si la dirigencia te da un 20% de lo que vos pedís, indirectamente te está recortando el poder que vos tenés para poder seguir dirigiendo un equipo. Pero, por eso digo, era la determinación de irse o no irse, o quedarse o no quedarse, según las condiciones, era de Holán. Nunca se me pasó por la cabeza que podía ser del lado independiente. El mismo día en el que BKC se deja de ser técnico de defensa y justicia. Sugestivo. Porque algunos dijeron que BKC iba a ser el nuevo técnico independiente. Cuando dije antes de confirmarlo, atención independiente, el mensaje que me había llegado era, chequealo, le acaban de decir a Holán que no es más el DT de independiente. Sorpresa. Y al ratito... Por lo menos para mí es sorpresa. Y al ratito me dijeron, Holán afuera independiente. Confirmado. No es más el técnico independiente de Holán. Después veremos en qué términos dejó de ser el técnico. Sí, habrá que escuchar a Holán. Si por renuncia, como un acuerdo, o los dirigentes dijeron, hasta acá llegó. Ahora lo que a mí me llama un poco... Bueno, no, no, pero pará, pará. Ayer Holán habló en la conferencia de prensa. Por eso, eso iba a decir. Eso iba a decir. En la conferencia de prensa de Holán del martes, ¿el martes fue un independiente? Claro, yo dije ayer. No, no importa, no importa el día. En la conferencia de postpartido clasificación a octavo de final, habló de que tiene contrato hasta el 2021. Es la discontinuidad de un contrato que tenía vigencia hasta el 2021. Pero al margen de eso, hasta se enojó con los periodistas cuando le preguntaban, le repreguntaban. Me velaron un montón de veces. O sea, en ningún momento manifestó de que estaba en duda él seguiría independiente. Pero más allá de que... Yo hablando del lado de Holán, no del lado de... No, no, tenés razón, pero voy a decir esto. O sea, para él también hubiese sido una sorpresa. Así como no me chupo el dedo, y por eso siempre hablamos de periodistas y no periodismo, porque cada uno ejerce la profesión como quiere o como puede. Seguro, seguro. Y no sería ni la primera ni la última vez que se genera un caldo de cultivo para que se produzca una noticia. No son los periodistas los que hacen la noticia. En todo caso, el periodista puede analizar. Sí, pero también partamos de la base. Puede llevar, inducir a que algo se produzca. Bueno, esos son los malos periodistas. Por supuesto. Que vienen utilizados de otra forma. Ahora, así como digo esto, también digo, no los conozco a todos los chicos que cubren independiente, pero en la conferencia de prensa del martes, en todo momento, me dio la sensación que esa respuesta tan defensiva, medio belicosa que tenía Hollán, tenía mucho más que ver con matar al mensajero por las noticias que traía. Es decir, agarrársela con los periodistas por lo que los periodistas decían, pero ellos no son los que inventaban la noticia. Bueno, pero para Hollán sí. Claro. Pero la realidad ahora te muestra que no. No, por supuesto. Ojo que acá me están agregando... Por eso hablo de la sorpresa de Hollán. Ojo que acá me están agregando que no hubo reunión. No hubo reunión de Hollán con ningún directivo. No se reunió Hollán con nadie. Pero la definición sí existe. ¿La? La definición, que Hollán no es más... Hollán no es más el técnico. Ah, peor todavía. Entonces por ahí la reunión era la tarde o la noche. Y se definió... O por ahí no llegaron a hacer la reunión. No. O decidieron suspender la reunión. Pero está bien, pero sí. A ver, vamos por parte. El martes está en la conferencia de prensa. Independiente terminó ganando 2 a 0. Se clasificó. Se clasificó para la otra ronda. Le hacen preguntas reiterativamente de que si va a seguir el independiente. Él dice, tengo contrato en el 2021, me velaron un montón de veces. O sea, si esto es así, la sorpresa habrá sido principalmente para Hollán. Por lo menos es lo que digo yo. Si uno hace una lectura de lo que Hollán dijo y de lo que uno sabe que estaba pasando, el resto de la dirigencia, que en realidad la dirigencia independiente son tres personas, el vicepresidente Maldonado, Pablo Moyano y Hugo Moyano... En todos los clubes hay tres que definen, dos que definen. En función de cómo estaban dadas las cosas, lo convencieron a Hugo Moyano que lo mejor para el independiente era la salida de Hollán. Porque el que lo sostenía era el presidente. Está bien, pero eso es... O sea, creemos que puede haber pasado una cosa de esas. Para Hollán el martes no... No, pero a mí lo que me decían... No, no, yo no estoy diciendo que la renuncia. Yo dije que Hollán no es más el técnico. Ah, correcto.